Pues hay un video de un payaso. ¡Está fuerte! ¡Ah! Es del payaso que le bailan. Al payaso que le bailan. Así lo hicieron. Y le agarran todavía ya... Eso ya, eso ya, eso ya tiene otra palabra, ¿eh? Pero si lo hace un hombre ahí está... No, buenísimo. Comentario machista. O sea, ¿qué es el comentario machista? O sea, no está chido. No está chido en ningún caso. No está chido. No, no, no. Bueno, si yo también lo... Yo creo que de todos modos... Pareciera que no es... Como es, digamos, más aceptado que lo haga una mujer. Las dos cosas son... Claro. O sea, como en este contexto de... Se puede y no pasa nada. Es burro, chistoso. Pero si no, no. Ahora, déjame decir antes de que lo pongas. Así que digas que el stripper está así. Pues no sé. Vemos. A ver, ponlo, ponlo. ¿Tú no le bailabas al payaso, Edgar? No, la verdad, ese no. Al que agarra metro, sí. ¿Al qué? Al del metro, sí. ¿A cuál? Al que va al metro. No sé de qué me hablas. Ah, al... Digamos, a aquel trabajador que viaja en metro. Ay, no entendí. Veamos el video. ¡Samar Saliega! Ay, que ya... Ah, 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 ja, ja. ¿Qué no ves que lo bulearon por andar en metro? ¿Qué no ves que lo bulearon por andar en metro? a sacarse el premio, o sea no voy a poner el tema del audio porque por el audio nos pueden desmonetizar ¿sale? pero ustedes están viendo las imágenes la mamá está pues bailando al payaso lo interesante aquí o lo, no interesante lo preocupante es al fondo hay niños y niñas ¿no? o sea esto ya es se hizo, se convirtió en un show de striptease pues esto ya, ya si es muy fuerte, está bailando ahí todavía no está tan fuerte, está bailando o sea, está perreándole está perreando, o sea no intenso está perreándole a gusto ok bien, porque mira la señora si se mueve, ella si ritmo si tiene el payaso no, el payaso no la verdad, no pues el payaso estaba disfrutando estaba poseída dice y ahí al final ese cierre eso no ahí si no ese cierre no muchos decían ¿qué onda con la escuela que este, pues contrate ese tipo de shows otros decían que ¿qué onda con la madre de familia? yo creo que perdió el contexto de donde estaba como que dijo ¡ah! tiene 10 años que no me voy a un chico a un lugar con chicos cariñosos pues de una vez ¿no? como que se le olvidó que alrededor estaban los niños ¿no crees? o sea y se quejan de la maestra que iba vestida de superman de supergirl no pues ahí si estuvo muy muy grave la situación ¿tú qué opinas Alex? ¿te gustó el baile o no? no no baile viejo dices baile viejo ya quisiera yo bailar así ya quisiéramos movernos así pero yo digo que ahí si no la manita no con la mano no eso no señora yo sé que nos está viendo eso no eso no ¿somos tan famosos? lo voy a poner en Facebook entonces a lo mejor si lo ven este pero eso si no porque fíjate el mensaje que la señora está dando o sea te puedes puedes tocar la parte de otra persona y no pasa nada ¿me explico? creo que ahí si debió nada más bailar y listo pasarlo chido y esto amigo ¿cómo? y esto miren a caray a caray si no lo vi a ver igual no podemos poner el audio pero pues a caray ya veas como cambió el tono de voz ¿es que? a caray a caray es que ahí la asociación de padres de familia se invirtió ¿no? en el presentador a caray en el plantel escolar liceo san agustín plantel reforma de hermosillo sonora a su o sea y tiene una botella en la mano si ah bueno escúchale oye esa noche ese si mira fue evento solo para madres o sea no sé si se puede hacer en las instalaciones de la escuela pero pues es una escuela privada yo creo que ahí si se puede de día es escuela de noche este pues miren las señoras se divirtieron ay dios invítenme a sonora y ahora si ¿no? ahora no importa estar a 100 grados centígrados con el payaso ¿no? con este si mira que tal este es que pero mira mis amiguitas las señoras ya estaban glu 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 ellas ya estaban muy felices y gracias a Omar Rodríguez corresponsal en sonora este dice Jessy el profe algar quiero ser ATP de sonora si de pronto me dieron ganas que fuerte que fuerte privados gratis paga paga la dirección escolar dicen y aquí hicieron algunas que el día del maestro o del maestro las trataran así santo cari algunas y algunos este que fuerte este pues que dice uno pues se divirtieron ya te dio más calor si ya 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 está como que ya la hormona pero mira columba tiene un punto pero uno para tantas no ya me dio sueño dice uno para cada uno pero imagínate si tienen seiscientas madres ahí o sea madres de familia y los seiscientos strippers no verdad ahí está pero bueno me encantó este 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 también este en ese video si se puede tomar y stripper y los maestros que el presidente del comité del otro video mira cintia que te digo pues así es así es claro pero maría tiene el mejor comentario de la noche creo yo un logro más del centro como siempre ay no está divertidísimo esto ahí está pues felicidades a las señoras que se la pasaron bien a gusto bien glu 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 y bien servidas por el stripper allá en Sonora en Hermosillo